Spider Culé es la principal infección dentro del barcelonismo y esto ya lo he ido explicando a través de diferentes temas en diferentes videos en el pasado, los que conocen mi canal saben a qué me refiero. Y bien, yo estaba tratando, mejor dicho, estaba maquetando un tema para este parón de selecciones con respecto al discurso del Máscara, sus incoherencias, sus contradicciones, pero Seytan se me adelantó. O sea, Seytan no lo ha mencionado, pero sacó un off topic esto de, yo ya lo dije, de los culés que siempre quieren tener la razón, cosa que me da la oportunidad a mí para traer un fragmento, unos cuantas cosas que dice Seytan y, bueno, retratarle un poquito a las máscaras. De hecho, si soy sincero, traigo más a Seytan porque les arde, les sale espuma por la boca a los adeptos del Máscaras cada vez que alguien menciona a Seytan. Es como si hubiera alguien mencionado al anticristo, no entiendo por qué, pero bueno, ellos tendrán razones para odiarlo. En fin, vamos a escuchar rápidamente uno de los fragmentos que más quiero desarrollar con respecto a este tema de este video de Seytan. Pero claro, hay egos y egos y hay gente en el barcelonismo que es un permanente yo ya lo dije y el del yo ya lo dije, yo ya avisé, yo esto es el primero, esos son los primeros y no es ninguna alusión a ningún canal o tal. Mira, había un blog, cuando yo tenía el blog en Jaguarsport, no sé ahora mismo si aún existe ese blog, pero había un blog que se llamaba Yo ya lo dije y que era culé. Porque sé, porque en el barcelonismo siempre ha sido así, siempre ha habido el, yo ya lo dije, yo ya lo dije, yo ya avisé, yo y tal. Siempre, siempre, siempre ha sido así, siempre. Gente que está como, parece que no está a ver al Barça, a ver ganar al Barça, a construir un Barça fuerte, el mejor equipo del mundo, el mejor de la historia. No, están a tener razón ellos, a tener razón ellos, a pelear. Siempre necesitan ese Ferran, Ferran, pero tú fíjate, ¿no? Yo otro día ganando el Barça de paliza y en vez de hablar de Lewandowski, en vez de hablar de Rafinha, en vez de hablar de Casado, yo que sé, de lo que tú quieras, en vez de hablar de lo bueno, lo primero que dicen es, ¡Puah, Ferran, se ha lesionado! ¡Se ha lesionado Ferran! ¡Y qué mal es este! ¡La cara de Lamín! Y dices, pero a ver, ¿esto qué es? Pues ¿sabes qué es eso? Eso es un intento por estar en un estado de polémica permanente. En un estado de polémica permanente porque la polémica es debate y el debate te lleva a este punto de tengo razón o no tengo razón. Y ellos lo que quieren es tener razón. ¿Para qué? Para quedar por encima. ¿Por qué? Porque su ego se ve alimentado. Bien. Esto que para mí es pertinente. ¿Por qué? Porque Zeytán conoce más el entorno Barça por su edad, ¿no? Porque siempre él menciona de que lleva tantos años siguiendo al club y tal y cual. Quiero mostrarles que literalmente lo que expone Zeytán es lo que es el Máscaras y es lo que es la comunidad Máscaras. Aquí he cogido unos cuantos ejemplos. Como ya les dije, no pude tener mucho tiempo porque salió en la encuesta que iba a hacer el video hoy. Pues el Máscara siempre insiste en esto de que yo tengo razón. Yo ya lo dije. Literalmente es eso. Por eso digo que Zeytán se me adelantó porque yo quería desarrollar este tema porque ya estaba recolectando estos ejemplos, ¿no? Me da la razón. Me da la razón. Me da la razón. Os lo dije. Esto es un comportamiento. Es más, se me hace muy irónico, curioso y contradictorio que él siempre insista, ¿no? En que cuando quiere minimizar la opinión de alguien que le da la contraria que dice Seguramente eres muy joven, ¿no? O este, mi canal, mi contenido es para adultos, ¿no? Literalmente yo creo que este es un comportamiento totalmente infantil. Es como el típico niño Yo, yo tengo la razón. Yo, yo. O sea, sinceramente es lo más infantil que he visto. Y esto es lo que es la comunidad Máscaras porque esto se refleja en sus súbditos y lo voy a mostrar más adelante porque se han dejado solos, ellos mismos, retratados. Pero antes, como dije, yo voy a mostrar cuál es mi postura, cómo iba a desarrollar el tema con respecto a los pecados capitales. Prestemos la atención a este pequeño fragmento de este podcast de Roca Project de Fer Miralles, uno de mis oradores favoritos. ¿Me sienta gusto o no? Vamos por partes. Con los estafadores de internet. Es muy sencillo. Lo que trabajamos a mí me encanta mucho. Son los pecados capitales. Yo dirijo mi vida desde el marco de los pecados capitales. ¿Tú quieres tener éxito en la vida? Anúlalos. Por eso, ya tengo una teoría que estoy valorando, cuando un colectivo es más religioso y hace una anulación de esos pecados, porque es lo que te dicen, dicen, oye, no, es que estas cosas suelen irte bien en la vida. ¿Por qué? Porque, oye, si eres humilde, te va a ir bien. Si eres discreto, te va a ir bien. Oye, si no eres avaricioso y haces las cosas también por pasión, te va a ir bien. Si no eres perezoso, te va a ir bien. Si tú haces eso, te va a ir bien. Pero ¿qué pasa? Que tú para vender algo y tú como publicista, esto es básico, ¿qué te hacen los estafadores? Atacas, única y exclusivamente, a satisfacer estos pecados. O las emociones mezcladas con esos pecados. De hecho, es puramente emocional. ¿Qué te venden cursos? Oye, que vas a ganar mucho o poco, muchísimo. Van a alimentar tu avaricia. Yo jamás he dicho que con una formación mía vas a ganar dinero. Nunca. Te vendo la herramienta. Está prohibido en mi equipo decir algo de dinero. Te honra. Eso depende de cada quien. Prefiero ganar menos. Lo siguiente, pereza. ¿Vas a trabajar mucho o poco aplicando el método? No, no, no. En el menor tiempo posible vas a ponerte en 50K, más te lo dicen así, te deslizan, te enseñan el dinero. Pereza. Además te dicen que vas a comprarte el coche más lujoso y le vas a todo el mundo a girar el cuello para verte. Envidia para satisfacer el ego que no te han dado de niño. Y la soberbia. Y te sentirás orgulloso de ti mismo por haber invertido en ti. Jamás toquería esto. Pecado de capital es que es sublime lo que acabas de decir. Pero es así. No te ponen a hacer ejercicio. Según qué horas. Pero es así. O sea, toca estos cinco y ahora has captado la atención de la persona. Bien. Yo he estado tratando de entender mucho este tema desde hace mucho tiempo y lo extrapolo mucho a este punto del barcelonismo. ¿Por qué? Porque yo siento que esta parte de la comunidad barcelonista que siempre quiere tener la razón, ya no solo se refleja en Twitter, sino que como es una gran masa social, esta es la que se ha nichado dentro de la comunidad máscaras. Y yo tengo dos teorías. O el máscaras es una persona demasiado inmadura para sus cincuenta y pico años. Estar, o sea, tener esta obsesión por querer él tener la razón y que todo el mundo mire que él tiene la razón, es eso o manipula a su audiencia agarrándose, explotando específicamente ese pecado capital, el pecado de la soberbia. ¿No? Esto que dicen el ego. Y esto ya no solo se refleja, como ya les mostré, insiste mucho en este tema, que él siempre, él tuvo la razón, él ya lo ha dicho. Él ya lo ha dicho. Pero no solo es eso, sino que también se refleja en el comportamiento de sus seguidores por fuera de su canal. Y voy a mostrarlo por qué. Estos son comentarios que me han llegado a mí. Más que comentarios, son videos, digamos, de canales satélites del Máscaras. Paréntesis, si alguien identifica de qué video es, de qué canal es, por favor ni lo mencione en los comentarios, porque al menos mi idea es no hacerles publicidad. ¿Por qué? Porque si crecen, el antibarcelonismo crece. Estos son canales satélites del Máscaras que repiten sus mantras y que específicamente este canal, el 80% de su contenido es lo que dice Mr. Seitan está mal. Y bueno, tú puedes estar o no de acuerdo, pero a veces ya se siente tan forzado que uno huele, que simplemente quiere agarrarse de la audiencia que ha construido el Máscaras, la audiencia antibarcelonista. Y vamos a leer un poquito y tratar de entender por qué esto de los pecados capitales y esta sensación de que ellos quieren siempre tener la razón se refleja claramente, ya no solo en el propio Máscara, sino en su audiencia, cuando se va a otro tipo de canales, cuando se esparce por internet. Por ejemplo, este comentario que dice, Seitan está desesperado simplemente por tener razón. Llega un entrenador de verdad y le explica cómo va esto. Y el canal satélite le responde, ¿no? Creo que está esperando el primer tropiezo del equipo para que salgan los videos. ¿Veis cómo tenía razón? Y miren que me pareció súper pertinente traer este screenshot, porque Seitan menciona eso en un momento de este video, lo tengo notado por acá. Algo que es cierto, no provoca o no hace, no es mi intención decir, no, no, es que hago esto, hago este video para quedar por encima tuyo, repito, el ladrón que todos son de su conducción. Se ve que tú sí quieres quedar por encima de los demás. Yo no, no me interesa. ¿Qué gilipolleces es esa de, no, hacerte con Xavi, entonces soy más listo que tú, Seitan? Pues no, tengo mi opinión, mi pensamiento. Ven esto de que menciona Seitan, que cree el ladrón que todos son de su condición. Esta gente son las que están repitiendo por todo, por activo y por pasiva. De hecho, este comentario, si no me equivoco, es de un video donde dice que Spader Cule siempre tuvo la razón, Seitan. No, algo así se titula el video. Y literalmente en los comentarios se llena de esta gente anti, anti, Seitan, que insiste en que el Máscaras siempre tuvo la razón, mi Dios, el Máscaras. Vamos a leer de unos cuantos más, miren. Este es el, recuerdan, ustedes recordarán los que vieron mi trilogía de videos destruyendo la comunidad de Máscaras, su narrativa, sus falacias y su comportamiento sectario. Este es el llamado gurú, perdón, el tumor supremo que le llamamos, porque este es el que, creo que es de los usuarios que he visto que más odian a Seitan y que se pasan por ahí por diferentes canales de YouTube hablando de Seitan. Miren, Seitan es una mujer, no sabe ni a quién echarle la culpa cuando se equivoca y quiere tener la razón aunque no la tenga. Ya podemos ver que este tipo de, el nivel de esta gente que utiliza la palabra mujer como un adjetivo peyorativo. Este es el nivel de los seguidores del Máscaras, este es uno de los que más los defiende. Yo lo he visto en varios de mis videos viniendo a defender, el Máscaras es el Dios, cosas así. Bueno, o sea, lo estoy exagerando, pero ese es su punto siempre, de que el Máscaras es lo máximo. Miren, ¿qué más dice? Mucha crítica, mucho insulto, pero al final, Spider-Culé demostró siempre tener razón, siempre insistiendo. Miren esta parte que me pareció muy interesante, dice, ¿cuándo Spider-Culé tuvo razón? Le pregunta a este usuario. Y el canal satélite le dice, ¿en que el míster estaba obsesionado con Xavi? Pues creo que ha quedado bastante claro. Miren lo que me preocupa, lo que me preocupa en este sentido, es que estamos recién empezando la liga. Y yo puedo entender la emoción, yo también, o sea, todos los canales del Barça, si no me equivoco, en YouTube, bueno, los del Barça, de verdad, estamos felices con Flick. Pero el peligro de subirnos muy arriba, en que ya demostró que Xavi es mierda. Paréntesis, ya también hemos hablado de este punto. Si Xavi está acá y Flick llega acá, no significa que Xavi ha bajado, simplemente Flick lo ha hecho mejor, brother. Pero este es el nivel, por eso digo, o sea, el que Flick lo haya hecho bien para ellos, es la demostración de que Xavi es mierda. No, bro, o sea, por eso les digo, esta es la narrativa más cara de que Xavi es mierda, y tú, si no dices que Xavi es mierda, o sea, se enervan demasiado. Es como si, no sé si odian más a Xavi de lo que odian a Vinicius. O sea, yo no puedo entenderlo, yo no lo puedo comprender, pero bueno. Y además, el míster estaba obsesionado con Xavi, no solo Seitan, siempre Blauranas, Rapsoda, Iniestismo, Gent, yo, hemos sido muchísimos los que hemos defendido a Xavi, cada uno con sus argumentos, y es cierto que muchas veces coincidimos en argumentos porque hay cosas que son evidentes. Y no solo el tema del puntaje, los handicaps, la persecución mediática. O sea, claro, por eso digo, con esta gente ya no se puede debatir. Yo sí me podría sentar a debatir con alguien que diga, yo no estoy de acuerdo, o considero que el trabajo de Xavi ha hecho lo malo por esto, por eso, por eso. Podemos sentarnos a debatir. Pero el problema de la postura de esta gente es que Xavi es mierda, y no quieren moverse de ahí. Y no es que el resto sea un pro-Saitán por decir que Xavi vale. No, o sea, simplemente el resto saca sus conclusiones en base al análisis que hace, y muchas veces el análisis es parecido al de Seitan, al de Rapsoda, al de Siempre Blauranas, al mío. ¿Por qué? Porque hay cosas que son evidentes, tío. Pero la cuestión es que de esta gente es que repite lo que ha dicho el Máscaras, que Xavi es mierda. Miren la respuesta muy inteligente de este usuario. Le dice, obsesionado como muchos con Xavi, Guardiola, Rinos, Griff, Reihard, y si Flick lo hace bien y le hace un bien en el club, pues también con Flick. Deja de comparar a un tío que no tiene ni idea de fútbol y que solo se encarga de insultar a jugadores y tirar mierda con uno que plantea lógicas más acertadas. Excelente comentario. Independientemente de si te parece que Seitan sabe más o menos de fútbol, al menos las veces, las razones por las cuales él dice que Xavi lo ha estado haciendo bien, tiene su fundamento. Yo nunca les he dicho a los seguidores del Máscaras que son madridistas o antibarcelonistas por pensar diferente de mí. Yo les digo antibarcelonistas porque, disculpen, porque ustedes siguen a un individuo que crea contenido para antibarcelonistas, que su contenido se envase en decir, pedazo de mierda, Xavi, caquiña, caquiña, y a un comportamiento madridista. Vamos a ver unos cuantitos más. Miren este. Miren este que se me refleja muy bien el comportamiento Máscaras y el comportamiento de los súbditos del Máscaras. Dice, están obsesionados con Seitan, no me sorprendería que seas madridista. Poco y nada se habla de que este SpiderCule insultaba a jugadores poniéndoles apodos despectivos, pero loco es Seitan por querer tener la razón. Y lo dice con mucha pertinencia porque, como digo, este canal satélite, y mucho ojo, mucho cuidado con los canales satélites. Y les digo así, sobre todo a mis seguidores que vienen a avisarme, miren, mira, hay este canal, retrátalo, hay este canal, retrátalo. Mucho ojo en el sentido de que el entrar a decirle que es un antibarcelonista, o que es un guijarro, o un Máscaras Junior, le está ayudando, le está dando visibilidad. Ignórenlos. Yo es lo que les recomendaría. Ojo, cada quien que haga lo que quiere, pero ignórenlos. Es lo que yo les recomendaría. Y de hecho, este comentario lo dice con mucha razón. ¿Por qué? Porque, como digo, este canal es 80-90%. Mr. Seitan lo que dice está mal. Creo que Seitan sacó dos videos hoy, y el tipo saca dos videos hoy de que lo que dijo está mal. Brother. Y claro, se llena de seguidores del Máscaras. O sea, contento, él crece así. Y vemos que no le responde el creador de contenido, no, el canal satélite, y le dice, sectario a la vista, cuidado. Y le da su corazón, obviamente. ¿Cuándo? Y para los que van a venir a insultar, los seguidores del Máscaras, ¿no? Si hay alguien con una secta dentro del barcelonismo, ese es el Máscaras. Y no porque lo diga yo, sino porque he traído argumentos. Y los que están en mi canal desde ese tiempo lo saben. Vayan a ver la primera parte de seguidores, creo que súbditos de Spider-Culem atacan y los dejo retratados o destruyo su narrativa, algo así le puse. Es la que tiene como portada Spider-Secta. Vayan a ver, hasta cité a una psicóloga experta en sectas. Si hay una secta en el barcelonismo, es la secta Máscaras. Que en realidad es una secta antibarcelonista. Vamos a continuar. Miren, este comentario me parece que engloba en gran parte lo que es el comportamiento Máscaras. Lo engloba casi totalmente. Dice, tienes toda la razón, estoy contigo en todo lo que dices. Refiriéndose al canal satélite que había dicho de que el Máscaras es lo máximo y que tiene la razón. Lo que se le dio a Xavi no se le dio a ningún entrenador. Ojo. Era un hombre que siempre estaba con excusas, que quería echar a medio equipo. Miren, miren, miren. O sea, por eso les digo, yo no quiero detenerme mucho porque se va a ir muy largo el video y tengo más cosas que mostrar. Pero, lo de las excusas, brother, hasta Ancelotti habla del césped. Hasta Vinicius habla del césped. Muchos entrenadores hablan del césped, del calendario. ¿Sabes qué es la cosa? Que la caverna le ha dado tanto bombo y ha creado una imagen ridícula, dantescamente patética de Xavi alrededor de su figura. A través de sus declaraciones y de tergiversar e interpretar de una forma malintencionada cada palabra que decía Xavi, ¿qué han generado esta obra? ¿Y quiénes son quienes más han dado apoyo a la caverna en ese sentido? La comunidad del Máscaras. Y vemos que literalmente esta gente condensa, condensa totalmente lo que es este pensamiento de basurear totalmente lo de Xavi. Por eso digo, no se puede sentar a debatir uno con esta gente y decir, bueno, yo Xavi creo que ha hecho esto bien, esto mal, esto... Por ejemplo, algo que yo le criticaba a Xavi era así, lo de las ruedas de prensa en el sentido en el que no debería salir a decir eso. Muchas veces, ¿por qué? Porque lo van a malinterpretar, porque lo van a usar en su contra. No porque no sea cierto. Y lo que yo reclamaba era que alguien del club sea quien se queme, quien queme su imagen y no sea Xavi. Pero Xavi lo hacía porque se sentía solo. Son cosas, claro, podemos entrar a debatir, pero esta gente como si... O sea, esta gente literalmente la misma narrativa de la caverna, los mismos desprecios de la caverna Xavi repiten, lo han repetido. Esta es la comunidad Máscaras, una comunidad que tiene mucho más de madridista que de barcelonista. Dice, era un hombre que siempre estaba con excusas, quería echar a medio equipo, menospreciaba la plantilla, el que fallaba era él, las pruebas, son las pruebas, en mayúsculas, ¿no? Y los chavales subieron porque no le quedaba de más remedio. Por eso digo, o sea, ya tergiversan, o sea, ya Xavi es mierda, es lo único que ellos no se van a mover de ahí, Xavi es mierda, a pesar de que puso a Kubarsí, por ejemplo, por delante de Íñigo Martínez, cuando Íñigo estaba disponible muchas veces, o Christensen, a pesar de que puso a Kubarsí, no por delante de eso, a pesar de que hizo jugar a la min, todos hablan de la min la temporada pasada, Xavi ya lo metió cuando tenía 15 años, lo hizo debutar. O sea, brother, yo, a pesar de incluso de que usó a Héctor Ford, y no como otros, por ejemplo, en la época Valverde, prefería que se fiche a Junior Firmo para no darle la oportunidad a Cucurela. Claro, o sea, no existe, para esa gente no existe, porque su dios el Máscaras ha dicho que Xavi es mierda, no se quieren mover de que Xavi es mierda. Y van a tergiversar, van a ningunear, van a invisibilizar cualquier mérito de Xavi, en la etapa en la que estuvo como entrenador en el Barça, ¿sólo para qué? Para que tenga razón su dios el Máscaras. Por eso lo van a hacer. Miren, el mérito era de Rafa Márquez, no era de Xavi, o sea, Xavi no hizo nada, Xavi es mierda, ¿por qué? ¿Por qué lo dice el Máscaras? ¿Por qué lo dice el Máscaras? Suerte que el aporte lo echó, cuando Xavi insinuó que el Barça, que el Barça para competir con esa plantilla tenían que pasar unos cuantos años. Miren, yo le he dado muchas vueltas a esto, y sinceramente, a mí me parecía muy inteligente esto. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando el Madrid va de tapado, cuando el Madrid no va con esta prepotencia, de sí, vamos a ganar todo, cuando el Madrid va así, le va bien. Y en gran parte es una manera de quitarte presión. Pero ya hemos visto, al menos, no recuerdo si fueron de Amazon, se filtraron unas imágenes donde Xavi les, enojadísimo, les decían en el vestuario, que no tenemos alma, tíos, no tenemos alma. Una cosa es lo que dices, de cara a las cámaras, para quitarte presión, y otra cosa es lo que dice dentro del vestuario. Otra cosa es lo que dice dentro del vestuario. Pero bueno, con Xavi hemos perdido prestigio. Miren, uno de los momentos de más prestigio en los últimos años, sobre todo después de perder prestigio, recibiendo goleadas con Valverde, con Koeman, con Setién, pobre Setién, el 8-2, uno de los momentos con más prestigio del Barça ha sido el 0-4 en el Bernabéu y el 1-3 en la final de la Supercopa. Uno de los momentos de más prestigio del Barça en los últimos años. Desde que se fue Messi, creo que son los dos momentos de más prestigio. Pero no existieron, porque el dios más caras les ha dicho a sus súbditos que no existe, que Xavi es basura. Lo que tenemos ahora sí que es un entrenador de verdad. Xavi desprestigiaba a los jugadores. Bueno, este es el... Lamen. No, 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 a veces no sé. A veces no sé qué decir, tío, con esta gente. No sé qué decir con esta gente. Vamos a ver que el odio que le tienen a Zaytán es tan drástico que esta gente se retrata a sí mismo. Es lamentable de esta gente. Miren, yo hice este post, los que son mis seguidores de mi canal lo saben, yo hice este post el día de ayer para anunciar el directo de hoy. Solo dije que íbamos a hablar Mr. Zaytán y Rafinha humillan a Spider-Culé, pero no especifique el tema, no especifique cómo, o sea, ¿no? Y miren, ¿cuál fue la reacción? Que llegaron seguidores del Máscaras enojadísimos, enojadísimos. O sea, rabiando a más no poder. Increíble, tío, brother. Los cristalitos hablando y no saben nada de autocrítica. Esa autocrítica la implementó a Flick a esos jugadores y gracias a eso estamos dando rendimiento en el campo. Este usuario ni siquiera sabe de qué voy a hablar. Ni siquiera sabía cuál va a ser el enfoque que le voy a dar al tema con respecto al Máscara de Mr. Zaytán. Pero ya vienen rabiando, soltando espuma por la boca. ¿Por qué? Porque odian a Zaytán. A veces, no sé si odian más a Zaytán o aman más al Máscaras. O a veces creo que aman al Máscaras porque odian a Zaytán y al Máscaras como ya mostré en ese video que pueden ir a revisarlo. Seguramente lo voy a enlazar al final de este video donde lo titulé que Spider-Cule me responde y le sale mal. Pues expliqué y mostré cómo la rivalidad, el convertirse en el enemigo de Zaytán ha sido lo mejor que le ha pasado al canal del Máscaras desde que existe. Y claro, esta gente por eso menciona a Zaytán, menciona al Máscaras y viene enojadísima, brother. Es más, este se ha puesto a pelear en los comentarios con mis seguidores. Y lo que más me da penas a cierto punto es que mis seguidores tratan de razonar con él. No le ponen argumentos, por ejemplo este, le pone datos, ¿no? Andy, le pone datos acá. Pero esta gente no, es que no se puede razonar con esta gente. No se puede razonar con esta gente. Miren, ponen los datos de rendimiento de Xavi y este, miren. Ja, 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 ja. El equipo de Xavi no sabía a qué jugaba. Por favor, dejémonos de tonterías y hasta el más tonto sabe que el equipo le ha quedado grande. Miren la contradicción, tío. Miren a esta gente su nivel. Dice, hasta el más tonto sabe que el equipo le quedó grande a Xavi. No hay de dónde defenderlo. Si al terminar la temporada Xavi quería sacar a Araujo, Robert, Frenkie, a ver, primero que nada esta gente se saca de que Xavi quería sacar a medio equipo. ¿Por qué? Porque lo leyó en el Sport seguramente. Porque lo leyó en el Sport. Claro, no me puedo esperar otra cosa de los seguidores del mismo individuo que cualquier bulo que saca la prensa lo hace un video para estallar o explotar como lo traje en ese video donde, de Spider Secta, donde él hacía un video de exploto porque había salido el Sport a decir que íbamos a vender a Fermín. Y empezó a decir burradas, lamento la palabra, pero burradas, como decir que Gundogan no se quiere pirar. Al final Gundogan se piró. Él no reflectificó y lo que hizo fue sacar videos de Gundogan. ¡Es un drama total! ¡Está y explota! Bueno, esta gente es una contradicción con Pates. Ya vamos a obviar por un segundo de que toma por válido de que Xavi quería sacar a media plantilla. O sea que a saber si era cierta o no. Yo no digo que no haya querido sacar a uno que otro, pero este ya lo da por sentado. Pero miren la contradicción de que dice. El equipo le quedó grande, pero según él, Xavi quería sacar a pesos pesados. O sea, si Xavi quería sacar a pesos pesados es porque los tenía bien puestos, ¿no crees? Porque no le quedó grande, al contrario. Son una contradicción con patas esta gente. Es que son un chiste, tío. Son un chiste, pero ¿saben qué es lo peor? Que esta gente están por ahí pululando. Son como pequeñas células cancerígenas dentro del barcelonismo. Y vamos a mostrar esto recién para empezar. El próximo tema sí es el más largo, tío. Y la verdad voy a terminar hablando acá una hora, dos horas. Pero esto es solo para empezar. Esto es con respecto a esta necesidad del máscara de siempre tener la razón. Y yo no sé si es por ignorancia, por no sé qué le ha pasado ese tipo en su vida que necesita que le den la razón, necesita que le den la razón. Y esto se refleja en su audiencia o, como dicen ellos, es un profesional de los multinacionales. El tipo es inteligente y sabe que su audiencia tiene preponderantemente este pecado capital de la soberbia, de querer siempre tener la razón, entonces apela a eso. Yo no sé si es una cosa o la otra. Lo que sí sé es que esta gente son la consecuencia de la peor enfermedad dentro del barcelonismo que se llama el máscaras. Ni siquiera le voy a decir a Spider Cule. Alguno de ustedes me ha dicho alguna vez cuando yo he hecho videos de él no le digas a Spider Cule, es un insulto para un culé. Y es cierto. Es cierto. Y vamos a entrar al tema Rafinha. Vamos a entrar a sus contradicciones. El próximo video, bueno, el próximo tema es la... Vamos a comparar su discurso, sus videos, tanto que dicen solo te quedas con sus portadas. Vamos a comparar, vamos a comparar lo que dice, vamos a escucharlo. ¿Ok? Y vamos a entender por qué este es el mejor amigo del Madrid. Este individuo por alguna razón, por una razón que yo ya mostré, Carvajal lo sigue, por alguna razón hay madridistas que son miembros de su canal, por una razón los amadridistas lo aman. Porque este individuo es la peor infección dentro del barcelonismo. Y esto ya no solo se refleja en sus súbditos que van por ahí por diferentes canales culestres repitiendo sus mantras, sino también se refleja en los canales satélites que están tratando de proliferar el antibarcelonismo. Odian a Satan, tío, es su problema, pero me parece mamita, o sea, están obsesionados, tío, están obsesionados. Y quéjense las veces que quieran, porque yo sé que van a venir acá a los comentarios e insultarnos, ya no solo a mí yo he visto cómo empiezan a pelearse con mis seguidores. Quéjense las veces que quieran, vamos a seguir señalándolos. Y no porque el Máscaras, porque aquí vi uno, miren, este me puso, no Spider, no vistas, no venimos a hablar del Máscaras porque de vistas. No sé si se han dado cuenta, ignorantes, que quienes más vistas me dan, incluso es el Chiringuito, hasta hablar de Florentino me da más vistas. El Máscaras no es el dios que ustedes creen, no es el dios que ustedes creen, es el rey del antibarcelonismo, eso es cierto, pero tampoco es tan relevante como ustedes creen. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque él, literalmente lidera el grupo, la secta más grande de antibarcelonismo dentro del entorno culé. Por eso lo traigo y lo voy a traer las veces que sean necesarios, los voy a traer las veces que sean necesarios, porque para que le vaya bien al Barça es necesario hacer una quimioterapia, es necesario que le arranquemos el cáncer llamado Rafa Junquera. Pero bueno, digan ustedes qué es lo que opinan aquí en los comentarios que en un momento lo leemos.